hola qué tal bienvenidos y bienvenidas aquí con javier orgaz os recuerdo que en www.javierorgaz.com tenéis disponibilidad todavía del set de tears of pain black edition extracto de perfume así que estáis tardando porque no quedan muchas unidades edición limitadísima y solamente creo que no lo he dicho y si lo he dicho pues no pasa nada que estoy como un poco cucú tenemos los de 50 mililitros 100 mililitros agotados ya durante pues una semana por lo menos más o menos que ya no quedan botellas de 100 mililitros todo lo que nos queda ya y nos resta es de 50 señoras y señores intro que el vídeo se hace muy largo venga nenes y nenas tengo que comentaros que efectivamente vosotros podéis estar echando el mejor olor del universo pero si vuestra casa apesta vosotros también apestáis y por qué pues vais a tener la culpa sobre todo porque no vais a usar productos de body works claro tengo que leerlo entero porque luego al final se me olvida el nombre bad and body works sí por qué pues tengo que reconocer que es una firma que no había probado testado antes hasta la fecha y estoy sorprendidísimo con ella son caros porque son caros voy tengo varios productos para sacar porque son caros 20 pavos 10 y pico para unos 298 gramos que llevan las velas en cuestión y pues estos tengo que mirarlo pues estos son 42.5 gramos en lo que son los vaporizadores con ambientador para el hogar y es cierto si vuestras casas apestan vosotros también porque pues porque todo se queda impregnado en la ropa y como dice una mujer muy sabia que está junto a mí al menos de momento y que me dure muchos años peste con peste más peste así que señoras y señores vamos a empezar a hablar de los productos de bath and body works si toca y vamos a empezar con el primero va a ser esta vela no no va a ser esta vela pero sí que va a ser esta de aquí que concretamente se llama greenberry boots así que bueno 4 42.5 gramos tal cual pone aquí 42.5 y es lo que pone 1.5 onzas americanas hay que tener muchísimo cuidado y también lo especifica la firma de que estos productos no caigan en los ojos que lavar con abundante agua y pues hay un teléfono de atención al cliente en caso de que se dé algún tipo de intoxicación pero esto pasa con todos los productos lo estoy diciendo para que se sepa me lo habéis dicho en multitud de ocasiones que le dedicar un espacio a esta firma a bath and body works body body works entonces pues aquí está así que vamos a empezar con esta granberry boots a desglosarla y a deciros que efectivamente los varios los vaporizadores y voy a hacerlo solamente una vez porque si no aquí en esta habitación en el estudio no se va a poder estar va a ser un poco locura un fallo porque tienen una persistencia que es muy bestia esto lo coges le das una atomización y dura horas y cuando digo que dura horas dura horas porque pues porque aparte de impregnar el ambiente cae en el tejido cae en los muebles y hace que dure horas y horas no es broma duran muchísimo creo que son de los que están en spray que no es como lo típico de los brise de cuidado sin desmerecer brise ni muchísimo menos una firma que a mí me gusta mucho pero esto se los llevan de calle bien notas porque estas de aquí vienen dadas con notas arándanos rojos canela ámbar masa de pastel y voy a mirarlo no porque me acabo de acordar maderas de cedro o madera de cedro ahí a tope espectacular los frutos rojos se notan muchísimo absolutamente durante todo el tiempo no es que presente una armonía en cuanto a como si estuviésemos hablando de un perfume porque lo que son los arándanos dan un punto muy importante en la progresión del aroma que vais a encontrarlos en el hogar una vez o en la habitación donde atomices sí que se va a ir notando una transición que va a ir desde lo más dulce a algo que se termina transformando en tonos amaderados pero que siempre van a estar dados por esos dulzores que van dados también por supuesto por la masa de pastel yo creo que más que masa de pastel es como una crema una crema con toque de harina vale pero muy jugosa es como si fuese una crema pastelera ese es el tono que le da junto con es como si fuese a ver es como si fuese es como si fuese si lo sé pero es que es así una tarta de queso de arándano es más hacia eso hacia lo que tiende es súper rica y jugosa así que si os gustan los frutos rojos esta es una baza muy importante persistencia en el ambiente brutal es que estaría por decir que 56 horas y me quedo escaso porque una vez que impregna el tejido olvídate que no se va super chula no me quiero poner muy muy pesado con esta de grande rey and boots porque realmente los boots vienen por la madera de cedro que no se nota mucho la verdad que la transición hacia la madera de cedro sí que se nota más seca pero sigue estando súper jugosa pues con todos lo que son los matices del ámbar que también lleva aportados aquí la canela se nota en la canela también está presente pero no es la protagonista va saliendo una vez que tienes tienes el trayazo de fruto rojo es cuando notas ya la canela y ya empezamos con la masa pastelera fruto rojo y va jugando con todas las moléculas en el lo que es el ambientador de esta paz and body works 14 pavos de precio para esto que es aparentemente nada porque es poquísimo pero con una atomización tenéis para bastante esto porque es un estudio es relativamente pequeño pero para una casa yo creo que si vaporiza es en el pasillo o en en puntos clave pero una atomización de verdad porque además sale o sea no es que es y atomiza y se hace y sale de acuerdo una atomización en puntos estratégicos de la casa es más que suficiente ahora vamos a empezar el viaje olfativo con white pumpkin es decir calabaza blanca notas olfativas porque también las tiene voy a leerlas son tres si mal no recuerdo que vienen declaradas que es las especias la calabaza y voy a mirar la tercera porque se me ha olvidado y la canela también tengo que decir que ojo cuidado con esta porque esta es muy muy especial aparte de especiada precisamente especiada muy especiada peculiar es muy peculiar tengo que comentaros que efectivamente es una fragancia que a lo mejor no le puede gustar a todo el mundo porque tiene unos toques y un tono que es como muy de la india vale es que es muy es muy de la india o sea es que sabéis el el olor que da realmente es cuando por ejemplo entráis a una tienda de de natura o de body shop tenemos ese olor es cuando cruzas la puerta o hasta incluso antes y te da el olor a las barras de incienso a las velas que están están en las tiendas y no encender ni nada simplemente es que en esas tiendas tiene ese olor característico bueno pues esta de aquí huele a eso a cuando abrís la puerta de un establecimiento como de body shop o natura por ejemplo y tenéis es ese sentido y ve ips rocher también las tiendas de ips rocher aquí también como venden velas y venden absolutamente de todo abres la puerta y tienes este aroma así tan sumamente peculiar gourmand endulzado pero con muchas especias muchas especias es que claro a ver lleva canela no nos engañemos pero es que también dentro de esto hay comino es que se nota también comino cardamomo se nota muy especiado y es el aroma que tiene persistencia brutal eso sí yo vale 14 euros también estamos hablando de la misma cantidad de 42.5 aquí y aquí también he dicho antes 42.5 si es la vida es el mismo formato que tenemos para las dos una atomización sitio estratégico del hogar estamos hablando de que también son concentrados que no sé si lo he dicho productos concentrados una atomización en puntos estratégicos del hogar y perfecto vais a tener un aroma garantizado durante horas es que es muy bestia es muy brutal estoy súper contento de los productos de bath and body works los precios no tanto mirar que es que el bote es nada de nada pero el rendimiento es altísimo es que es lo bueno que tiene los botes podéis verlos muy pequeños pero el rendimiento es altísimo la transición es una transición súper especial desde el principio que luego sale con canela y termina con una calabaza un tono de calabaza que no está muy acuciado sí que tenemos calabaza porque además se puede sentir pero no es la típica calabaza roja que podemos tener en el huerto roja no perdón naranja esa que es verde completamente por fuera verruga es de este verrugas y creo que es el calabaza de verruga no tiene ese olor a calabaza de verruga es una calabaza más tenue más suave pero muy endulzada va muy endulzada aquí también sean sean han sido generosos con los tonos dulces pero se lo lleva de calle el tema de las especias vamos es que se nota el comino es que no está como nota declarada y es que se nota comino conmigo comino no conmigo se nota comino me encanta pero tengo que reconocer que esto no le va a gustar a todo el mundo a un hombre creo que le va a tirar muchísimo más que a una señora esto para una casa de soltero puede pegar más pero evaluar la sensación olfativa que os estoy diciendo cuando abrís la puerta de una tienda de natura o de body shop que además voy a concretar más en the body shop es realmente donde vais a encontrar más el parecido de tienda de olor con esta que no tanto en cuanto con natura el olor de natura es distinto sí que es similar pero es distinto aquí abrimos un de body shop y tenemos esas sensaciones esos olores especiados con inciensos con 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 tonos dulces que van muy de la mano de esta white pumpkin así que aquí estamos paso a lo que son las velas velas que además voy a encender para ver el rendimiento más o menos que podéis ver que se enciende que no son de mentira venga vamos con las velas berri basal con es decir gofre de toda la vida con frambuesa esto es también otro espectáculo y además notas declaradas es que abres el carro y huele a gofre es muy heavy y además tiene toque de chocolate por mucho que no venga declarado porque esto sí que lo tiene es que lo hueles y huele a gofre es impresionante aceites esenciales empleados en estos 198 gramos que cuestan 30 euros de vela así que vamos a empezar con las notas que además voy a coger el teléfono por agilizar un poco el vídeo y lleva vallas vainilla notas cremosas y gofre está considerada como una dulce frutal gourmand bien vamos a encenderla vamos a encender los 30 pavos que cuesta tengo el ventilador puesto así que la mecha puede ser de cualquier cosa la mecha es una mecha de algodón emplean aceites esenciales como ya he dicho antes si mal no recuerdo y aquí tenemos ya encendida la velica tiene una mecha voy a voy a hacerlo así en plan tomado con los mecenas lo que es la llama es una llama generosa y ya estáis viendo que es un color no sé si se puede ver bien pero es un color anaranjado lo que lo que va despidiendo poco a poco y la fragancia una vez que ya empieza a derretir es exactamente igual o sea no no vais a notar mucha diferencia tanto en cuanto es el el aroma cuando le metéis la nariz que está apagada como cuando está encendida vale es soberbio es impresionante lo han conseguido o sea realmente huele a gofre es que huele a gofre es un es impresionante el bazan word y body works a ver carísimos de la muerte pero es que esto es es increíble y huelen que te mueres y además es que huelen como lo que pone aquí ni más ni menos peculiaridades pues tener cuidado porque tenemos un producto que es inflamable por supuesto que lleva una llama que no nos despistemos con ella porque puede causar incendios ojo cuidado con los aceites esenciales con la cera porque además genera cera esto genera cera sea tenerlo tener cuidadito porque podéis mancharos el envasado me parece estupendo y ahora realmente lo que sería interesante y si me lo podéis poner en la caja de descripción en los comentarios es si realmente una vez que ya va consiguiendo bajar de volumen la llama se mantiene porque muchas velas que van envasadas así y cuando llega por la zona media empezamos en una época de crisis en la cual se hace un cacho agujero que va hacia abajo y al final la llama no prende y esto es muy interesante de saber así que si me lo ponéis en los comentarios mejor que mejor en cuanto al aroma espectacular yo sé que los rendimientos de esto es vamos se van de calle se van de calle porque esto lo tienes y además luego cuando lo cogéis y lo apagáis seguirá oliendo la casa y la habitación un montón o sea le veis en la aplicación lo tenéis equis tiempo apagáis y con las mismas chimpón ahora vamos a hacer la prueba de fuego del apagado para saber si realmente huele a cera o no huele a cera porque esto es muy importante porque la verdad es que tener un producto que coges apagas que huele fenomenal mientras que está encendido pero que apagas y te da olor a cera no es agradable porque realmente te está contaminando el ambiente con el oro a cera que no huele bien la cera apagada con el humo de la cera no huele bien vamos a ver si pasa la prueba de fuego huele a cera con lo cual lo mejor lo que hacer es así así apagáis y ponéis la tapa cagando leches vale hombre la cabeza está un poco para pensar porque así no se contaminará el ambiente del olor a cera una vez apagueis muy bien también y bien pensado porque así le pones la tapa y evitas la contaminación al poner la tapa también efectivamente la llama no va a arder porque no hay oxígeno dentro y se apaga pero le sopláis y automáticamente ponéis la tapita y catapunk chimpun no hay contaminación por parte del olor a cera dentro de lo que es esta vela fantástica de bath and body works señoras y señores paso ya con la última me lo estoy pasando muy bien haciendo este vídeo venga vamos con la siguiente y además casi sin cortes oye a javier bueno de las siguientes juanda también exactamente igual estamos hablando de duran entre 25 y 45 horas una vez encendida ese es el rango que le dan de existencia de vida o sea que hay bastante existencia por si de 25 45 horas de 25 45 ahí hay hay bueno pues yo wonder bath and body works sense candado esencia o sea vela de esencias esto huele muy rico señoras y señores voy a mirar en un momentico las notas que para esto sí que tengo hacer un corte porque tengo que buscarlas y esta es espectacular espectacular la otra es más para las amantes y los amantes de los gurmanes potentes porque echa un olor a gofre espectacular es que soy el alter ego del orgaz quietos para os suscribiros darle a like distribuir los vídeos por todas las redes sociales y os paséis por www.javierordaz.com y os hacéis con vuestra unidad de 50 mililitros de tears of pain black edition en set estáis tardando ya porque estáis malditos mientras que no lo compréis tenéis la maldición orgánica y nadie tiene estar maldito con la maldición orgánica porque es una maldición que es mala perversa como yo señoras y señores os dejo con el crío y hacer todo lo que has dicho porque si no estáis todos malditos a ver así así este es todo malditos ojo cuidado comentaros que no están hechas con cera de abeja es cera de soja pero cuando hacéis el apagado de verdad ponerle la tapa enseguida apagáis de un apagáis la la mecha la apagáis y ponéis automáticamente súper rápido la tapa porque no vais a contaminar del olor a cera porque aunque sea cera de soja huele como si fuese cera de abeja entonces ojito cuidado con esto porque de verdad no merece la pena tener una vela que además como es este también el caso de puke wonder que vale 30 euros y hago así porque nunca recuerdo los miligramos 198 gramos vale 198 gramos son 30 euros hay de distintos precios es una firma que es muy cara lo sé pero merece la pena cada céntimo que se paga por ella lo digo en serio rangos ya sabéis 25 45 horas y ahora encenderemos está también notas de salida corazón y fondo no porque no hay pero sí que van en bloque esta es un espectáculo uva acorde glacial jazmín y ámbar blanco vuelvo a repetir es que esto es auténticamente impresionante es un aroma delicado tiene hasta incluso trazas que efectivamente sale el jazmín pero yo creo que están también un poco acompasado con un pelín de rosa pero un pelín porque el jazmín sale muchísimo el acorde glacial pues depende de lo que llamen acorde glacial tengo que decir que es un espectáculo es dulce también porque es dulce y voy a encenderla pero que ya y así ya pues efectivamente a ver vamos a ver la llama es igual que la otra no nos vamos a andar con muchas más tonterías voy a hacer una aproximación veis la llama por supuesto aquí al más puro estilo mecenas así que ahí estamos y sé que no se va a escuchar ahora mismo muy bien porque estoy dando la espalda al micro pero bueno de igual esta es la llama que tiene y es delicada muy delicada pero también vuelvo a repetir aunque sean delicadas tienen una persistencia muy bestia muy bestia en el hogar la ponéis tranquilamente la tenéis x horas apagáis cerráis y tenéis garantizadas un montonazo de horas estoy por decir que casi 24 horas no quiero pasarme tampoco en exceso porque en el caso de las velas impregna muchísimo van soltando todo lo que son los efectivamente todo lo que son los vapores de los al quemarse los aceites esenciales que lleva y impregna todo el hogar con lo cual 24 horas tenéis es que es mucho un efecto de no se os acordáis de cuando lo presente la el ambientador que va en bombilla que es lo tengo además por aquí no sé si quiero que lo tengo por aquí va en bombilla con aceite también y va quemando poco a poco y dura muchísimo dura 24 horas seguro pero vamos de largo y del tirón y aquí tenemos lo mismo todo exactamente igual voy a coger la tapa y es que realmente lo que tenéis que hacer también con esta es lo mismo apagada es lo mismo apagada y ponéis la tapa cagando leches porque huele a cera huele a cera o sea no consintáis que el olor del apagado contamine todo el trabajo de tener una vela que cuesta 30 euros encendida vale almizcle almizcle no ámbar blanco también es que es muy jugosa no llega a ser una gourmand pero sigue siendo jugosa esta es más aromática es más del placer de llevar algo con unas perspectivas que van encaminadas desde luego hacia los florales blancos esta es un floral blanco bestial pero delicado bestial porque dura muchísimo en el momento que la tenéis encendida esto dura pero vamos la vida son bestias pardas 100% así que estoy hiper mega contento con esto de aquí o sea es que vamos a ver dónde he dejado la otra porque claro yo me pongo a mover y está aquí y está aquí de verdad que está de cofre es que os va a sorprender a muerte y aquí al de paso ya cojo y aprovecho y hago la miniatura pero bueno señoras y señores que aquí están estos cuatro productados de bazan body works no estoy esponsorizado todo lo contrario sino que estoy muy contento de que me hayáis dado tanto la brasa con haz de body works body works body works y no vale pero es que yo decía dios mío qué precios dios mío de precios hasta que al final los probé y me ganaron el corazoncito así que no 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 mis cuatro hijos de la compra dios pío de mi vida que ruina recordamos 30 euros las velas porque aquí sí que cuestan 30 euros estas dos unidades y está ahí está a 14 pavos cada una pero súper rentables así que vamos a lo que vamos pues señoras y señores lo que toca es despedirme súper feliz contento porque además tengo la sensación de que sí que efectivamente me he gastado una pasta pero han merecido la pena mi casa huele estupendísimamente bien y eso significa que el orgaz también huele bien y yo a lo único que aspiro es que vosotros también pues oláis súper bien y que tengáis unas casas impecables impolutas sin mierda y con unos aromas a gofre y a jazmines delicados con ámbar blanco que te mueres entre otras cuidado porque si es por frutos rojos manzanas calabazas y todo esto nos podemos volver locos este es el primer vídeo encaminado y orientado hacia la navidad creo yo sí porque estos productos en navidad triunfan como la coca-cola señoras y señores muchas gracias por estar aquí me despido ya y os digo una cosa en alemán muy bonita que es ojo fieles no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando no me despido ya no no web no me despido en alineado